Plasmó en una alegre polca lo que fueron los carnavales limeños. Carnaval, carnaval, es el grito general. Carnaval, carnaval, de alegría sin igual. Fue durante estas inolvidables fiestas que Alicia Lizárraga logró su consagración como belleza y como cantante, ganando sucesivamente los títulos de Reina de la Farándula, Miss Radio y Reina de la Simpatía. Nuestra querida Cholita Linda del Perú, título que le puso el famoso animador Raúl Matas de Radio Minería de Chile, inició su carrera artística en Radio Weston. Francamente estoy admirada porque los años que tengo trabajando desde que me inicié, por supuesto fue un concurso de Rosalvira Figueroa en Radio Weston. Entonces Radio Weston invitó a muchas chicas y bueno salí ganando en este concurso y ya me quedé contratada con orquesta y con todo y seguía. De ahí empezaron los contratos con todas las radios populares, potentes, Radio Greló fue la primera, y Radio Continental, la Radio Lusa, un sinfín. Y empezaron los trabajos también, empezaron a llegar contratos aquí, allá y yo, dele, dele, porque a mí me encantó, yo soy muy alegre. Fue en el año de 1940, rápidamente su voz y encanto personal la vincularon con los más exitosos personajes del mundo artístico. Secundada por la gran orquesta del maestro Rodolfo Coltrinari, cantó en La Cabaña, el más distinguido y exclusivo restaurante de Lima. Era el boom de la radiotelefonía y Alicia paseó su elegante figura por las más populares radioemisoras del momento, nacional, internacional, mundial, victoria y Lima. Dominaba tanto el repertorio criollo como el internacional, y alternaba con artistas de la talla de Roberto Tello y Raúl del Mar. Fue estrella principal de las grandes películas de la época, durante lo que podría llamarse la edad de oro del cine peruano. Gallo de mi galpón, barco sin rumbo, de carnesomos y palomillas del RIMAC. Alicia Lizarra viajó por todo el Perú y muy pronto fue requerida por empresarios internacionales que la llevaron a Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, entre otros países de América. Alicia alternó sus giras artísticas con la grabación de muchos discos que tuvieron gran éxito en el mercado. Así grabó para RCA, Sonorradio, El Virrey y Odeón. En fin, una carrera fulgurante que le permitió llevar la imagen y el arte de la patria a muchos lugares. Cuando la televisión llegó al Perú, Alicia Lizarraga fue la figura principal en sus más importantes programas, resaltando su actuación en el famoso espectáculo Aquellos Tiempos, donde compartió roles estelares con Raúl Valela. El hogar de Alicia está lleno de trofeos, diplomas y medallas, pues ella ha ganado todos los premios habidos y por haber. En 1988, el Ministerio de Educación le confirió las palmas artísticas y fue nombrada promotora artística en el Colegio Soyla Cáceres, donde hasta la fecha desarrolla una intensa actividad de promoción y difusión de lo nuestro.